Respeto, confianza, cariño, alegría, lealtad. Aldeas para mí significa lo mejor de mi infancia. Fue la base para ser de quien soy hoy en día. A eso de los dos años y medio, tres años, mi abuela me trajo a aldeas infantiles. Mi familia por parte de mi papá, pues me ingresaron a la aldea ya que no tenían como que los recursos suficientes para hacerse encargo de mí. Una experiencia rara, pero a la vez extraordinaria. Me acogieron, es como si acabara de nacer, me recibió una mamá sustituta, su nombre Romero. Una persona que se dedicó a mí desde el primer día que ingresé en una casa con más niños similares a mi edad, los cuales cuando empecé a crecer me inculcaron y los empecé a ver como hermanos. A los 14 años recibo la gran noticia de que mis padres aparecieron. Desde ese entonces todo cambió, todo cambió. Creo que puedo decir que hasta el momento fue una de las etapas más complicadas de mi vida porque tuve que salir de aldeas infantiles para realmente estar con las personas que aparentemente me amaban. Lo más difícil cuando salí de aldeas, donde mis padres, fue la falta de cariño, la falta de apoyo. Hasta cierto punto de pronto experimentar por primera vez en mi vida ese maltrato emocional. Hasta llegó el momento de pronto que se convirtió en maltrato físico. Eso creo que fue una de las etapas más duras de mi vida. ¡Gracias!